Mi querido Pepe, qué gusto verte siempre. Tú lo sabes, ¿no? Sé que me da mucho gusto verte y me encanta que me digas que a ti también. No, pero yo siento más gusto que tú. No, yo más que tú. No, yo más que tú. Busquemos el gustómetro. Exactamente. Qué bien. Hablemos de esta producción, de la apertura de Premio Lo Nuestro, el opening, está a tu cargo. Vi el ensayo, me encantó. Eso es lo bonito del espectáculo. A veces se dan mágicamente las cosas. Y creo que eso pasó. Hubo magia. Hubo magia con este tema. Y uno como productor, pues, utilizas tu criterio y dices, mira, a lo mejor esta canción para él y esta canción para ella y esta para él. Pero no sabes cómo se va a oír. Firme, Bisbal, Ángela, Camilo, Cristian Nodal. ¿Cómo fue la selección de los artistas? Premio me había propuesto a algunos de ellos y yo propuse a algunos otros. Yo propuse a Firme, por ejemplo, ¿no? Y me hicieron caso en ese sentido. Ellos ya tenían a Bisbal, tenían a Camilo, ¿no? Nodal creo que fue, no sé si fui yo o fueron ellos. Y a mi hija, pues, ¿quién crees que la...? No tengo la menor idea. Pero me hubiese gustado verte a ti. Ahí te va. Mi hija fue invitada por ellos. O sea, mi hija fue propuesta por ellos. Óyeme, tu hija Ángela también está nominada en la misma categoría de tu sobrina, Majo. Sí. ¿Qué tal? O sea, ¿a quién le vas? No, bueno, pues, a las dos. A la música. Qué bueno que haya más jóvenes cantando música mexicana. Y qué bueno que haya mujeres cantando música mexicana. ¿Y también tú vas a cantar? También voy a cantar en otro momento con el fantasma. Y también mi hija va a cantar en otro momento, aparte del opening. ¿Esa colaboración con el fantasma? Salud. Salud. Espero que esté como a más de 25 metros de aquí. Salud de la mascarilla. Esa colaboración con el fantasma surgió durante la semana de Prima Juventud, que ustedes se fueron de reventón. Había una foto por ahí. ¿Me equivoco? Fíjate que ahí ya nos habíamos juntado antes. De hecho, ya habíamos grabado la canción. El fantasma... La colaboración con el fantasma se da cuando yo lo busco por Instagram. Yo lo busqué. Hey, maestro, Alexander, me gusta mucho lo que haces. ¿Cómo ves? Nos echamos un dueto, te mando esta canción a ver si te late. Le mandé la canción, me contestó inmediatamente. Me encanta, mi amigo. Vamos a echárnosla. Pero yo lo busqué. Y cuando lo escribiste, te respondió... ¡Buuu! Como el fantasma, no sé. Claro, claro, claro. Hablemos del legado que deja don Vicente Fernández. Te vimos en el funeral, ¿no? Allá en Guadalajara. Para ti es muy importante, ¿no? Que se preserve esta música y el legado de don Vicente. La música mexicana tiene que conocerse por las nuevas generaciones y Don Vicente ha sido uno de los intérpretes más encomiables del género, en la historia del género. Se está haciendo una serie sobre la vida de Don Vicente Fernández y se cogió a Pablo Montero como actor, como protagonista. ¿Cómo tuvo esa selección? Pues vi unas fotos, se parece mucho, pero hay otro actor haciendo en otra serie también, Jaime Camil, en otra plataforma, o sea que va a haber dos Vicentes Fernández, vamos a ver a cuál sale mejor. Bueno, hablemos de una controversia que ha surgido y es sobre la música de Joan Sebastián. Ahí surgió como un... He said, she said, él dijo, él me dijo que yo no estaba ni enterado, la verdad, de repente me abordaron en un aeropuerto para preguntarme que qué opinaba, de que la familia de Joan Sebastián me iba a prohibir cantar canciones de Joan Sebastián, no sé de qué me están hablando, la verdad. Y lo que sucedió fue que me invitó una compañía de discos por medio de alguien que hace discos para ellos, para ser parte de un trabajo que está haciendo la familia de Joan, con canciones de Joan, inéditas. Dije que a mí me gustaría hacer un trabajo para Joan Sebastián, pero con las canciones que yo conozco de Joan Sebastián. Joan fue un muy amigo mío, de los primeros amigos de verdad, y mira que me llevaba 20 años, dos generaciones, pero fue muy amigo mío. Lo quise mucho y había una relación así musical. Si yo le hago alguna vez algún homenaje a Joan, va a ser con las canciones que yo conocí en la época en que él estaba vivo, y que quise y que consumí como fan. Y eso fue lo que le dije a esta persona de Sony, ¿no? Y de repente salió que decía que la familia no nos iba a permitir cantar canciones de Joan Sebastián. No sé de dónde salió ese chisme, porque luego, como bien lo acabas de comentar, ahorita fuera del aire, José Manuel Figueroa sacó y la familia un comunicado donde decía que ellos no tenían ningún problema con nosotros, que no sabían de dónde había salido ese esmuto, y que por supuesto que podíamos cantar las canciones de Joan. Jaripeo Sin Fronteras, un éxito total. Cuéntame las próximas ciudades. Este viernes estoy en Querétaro, con Jaripeo Sin Fronteras, con el primer sold out en México. O sea, mañana. Sí, mañana. Nos volvimos, nos vamos para allá. Ahí empieza Jaripeo y después se sigue a Monterrey, a San Luis, Monterrey, México, San Luis Potosí, México, Puebla, México. Luego Ángela tiene su gira, empieza su gira, tiene 14 fechas en la Unión Americana. Y luego en agosto empezamos nosotros 27 Arenas, con Jaripeo Sin Fronteras. Bueno, Pepe, esta noche estaré pegado al televisor viendo la apertura y tu participación con El Fantasma. Me parece muy bien, mi querido Tony. Ojalá que no se me olvide la canción que voy a cantar. Es mía, imagínate qué pena. Si se te olvida, puedes decir, ¡qué bien! ¡Qué bien! Y hay que se quede. Siempre un gusto verte, Pepeo. Igualmente, hermano. Muchas gracias.